Hola, muy buenas amigas y amigos de Epimundo. Estamos nuevamente aquí. Les vengo a traer un aforismo. No de Naroski, sino de Don Epimismo. La vida, la vida es como una piñata. Fin del comunicado. ¿Termino acá? No, viene la explicación. La vida es como una piñata. ¿Por qué es como una piñata? Una piñata, ¿qué puede encontrar uno? Caramelos, soldaditos. ¿Pero qué hay que hacer para que sea entretenido romper una piñata? Cuando uno quiere romper la vida y encontrarse con cosas, lo resulta que hay que llenarla con cosas buenas. La piñata, ¿verdad? Si vengo a la llena de caramelitos de limón, el pibe va, le pega un palazo cuando es el cumpleaños, se caen todos los caramelos, hay cinco soldaditos y mil caramelos. Los pibes empiezan a agarrar a piñas. Y, bueno, capaz si hay un pibe rugby ahí, capaz mata a uno. Entonces, lo que hay que hacer, hay que tener mucho cuidado de llenar la vida con cosas copadas, porque así estadísticamente uno se levanta a la mañana y dice, uh, a ver, ¿qué tengo que hacer? Abre la vida y ve algo lindo y lo toca. Porque cuando uno ve algo lindo, uno tiene la necesidad de ahí de manotear. Uy, ¿por qué estoy hablando de esto? Ah, vamos a jugar Candy Bandit. Candy Bandit es un juego de Comodor 64 que no conoce absolutamente nadie, pero a Don Epi le gustaba porque Don Epi lo jugaba cuando era chico y se trata de robar caramelos, golosinas, y yo quedé pelotudo con ese juego directamente. Así que quedé pelotudo, hablando de piñatas y hablando de cosas que no tienen ningún sentido. Y vamos a arrancar el video de una vez porque yo me tengo que ir a hacer mis cosas y tengo que ir a comprar hierba para el mate y si no, acá no se labura. Candy Bandit. Ustedes no saben cómo la flasheé cuando era pibe con este juego. Con este juego de mierda. Miren, miren cómo explota esa... Sos un ladrón de golosinas y te está persiguiendo el sheriff. ¿Ven el sheriff ahí abajo? Ese violín de cara celeste. Salvemos las dos golosinas tiene el tipo puesto. Tiene un pañuelo. Y entonces vos te quedás pegado cuando tocas una pared. Como habrán podido prevenir recién. Te quedás pegado y hasta que no aparece de nuevo una puertita... Uy, uy, uy. ¿Ves? No puedo salir de ahí. Y eso le da una dificultad muy Gede al juego. Más Gede de la que cualquier persona se pudiera haber imaginado. Ahí va. Ahí va, amor. Ustedes saben, cuando yo era pibe estaba muy enamorado de esto. Por ejemplo, de este chicle que comía. De los simbolitos de las golosinas. Entonces, yo quería esta golosina que seguramente vamos a ver aquí. Que es la del... Ahí, la de arriba, la de derecha, el bastoncito ese rojo y blanco. Al estilo... Lo que se ve en las películas Yankees de Navidad. Esa golosina quería. Esa golosina quería que me compren. Bueno. Y me agarra el sheriff y me come. O me ponga, no sé qué me hace. Entonces, ¿yo qué hacía? Como muchos niños han hecho de alguna ocasión, y no hay nada de que avergonzarse con esto, dibujaba yo. Dibujaba la golosina con la intención de que al dibujar eso, de algún modo, se me aparezca, ¿no? Vamos, ¡Nepi! De que algún modo se me aparezca, porque los chicos tenemos pensamiento mágico. Es ley de atracción, se llama eso. Que es algo que muchos pueblos de la antigüedad tenían como de base, y hoy en día mucha gente todavía sigue creyendo en eso, pero cada uno sabrá lo que cree. Yo no me meto. El tema es que yo dibujaba, dibujaba la golosinita, y decía, bueno, capaz alguien se compadece de mí, al ver que soy un tarado que dibuja la golosina y me la compra. Estoy muy, muy problematizado con este nivel, porque fíjense lo difícil que es, y yo sigo quedando pegado como un boludo a la pared. A ver. No, 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 no. Se me hace muy difícil ver este gráfico, eh, o sea, eh, ustedes me entienden, o no. La pared, no la alcanzo a divisar, y por eso me quedo pegado, porque no alcanzo a, a ver dónde tengo que estrenar a tiempo. Game over, una performance de mierda, totalmente. Vamos a jugar de nuevo, vamos a jugar de nuevo, me cansó. No puede ser que yo no haga, no haga tan buena performance. Uno de mis juegos favoritos de cuando era pibe, he hecho como un boludo acá. Concentrate, carajo. No seas, no seas, no seas hijo de puta, eh. Vamos. No seas hijo de puta, no me la vengas a, a, a vender cambiada, de ninguna manera, porque yo soy el ladrón de las golosinas, y la vida es una especie de piñata, en donde uno, porque, Forrest Gump dijo que la vida es una caja de, de bombones, ¿verdad? pero yo creo que Forrest Gump, eh, lo único malo que hizo es hacerle caso a la madre. Me da una piña en la cabeza yo por pelotudo. Eh, no, Forrest Gump también lo que hizo es hacerle caso a la boluda de Jenny. Boluda de mierda. Ya sabemos que es una de las villanas más terribles de, del mundo del cine, ¿no, Jenny? Solo superada por la conchuda de, ay, no. Solo superada por la conchuda de coso, de, de Titanic, ¿no? ¿Eh, Jenny? ¿Qué hija de puta la de Titanic también? Una cheta que, pero la puta madre, loco, me voy a, me voy a tirar este, eh, agua caliente para el mate en los huevos. Estoy en calzoncillos, me había olvidado que estoy en calzoncillos. Vamos a ver qué hago, eh. ¡No! ¡No, no! ¡De nuevo, no! ¡No! Bueno, como verán estoy en calzones, pero los calzones me hacen más feliz. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Esto fue el Candy Bandit, un juego terriblemente hijo de puta, lastimosamente hijo de puta para Comodor 64. Les pido que lo jueguen. Esto vino en un pack, es muy difícil de conseguir, pero si lo encuentran, es una pequeña joyita. Bueno, esperemos practicarlo un poco más y quizás en algún futuro poder pasar el tercer nivel. me siento muy, muy, muy decepcionado por mi performance. Pero bueno, ¿qué quieren? ¿Un hombre en calzoncillos? Es un hombre en calzoncillos. Me voy a ir a comer una golosina al baño.